Tal vez hoy hay otro camino que debemos caminar Y quien sabe bien como serán las cosas al final Pero da igual, se cerrará ahora el telón y ya no se abrirá Pero da igual, de manera se muy bien quedó legal Se intentó, pero somos un mal Dijimos por siempre, pero duros solo un rato Tú y yo, un día fuimos todos Pero hoy somos la música que suena de forma Tal vez sí, eso es lo que seremos para los demás Tan solo una canción que nadie escucha pero que ahí está Si esto es así, está bien por mí Porque pocas historias terminan así Dejando una huella, una canción, un souvenir Se intentó, pero somos humanos Dijimos por siempre, pero duros solo un rato Tú y yo, un día fuimos todos Y ahora somos la música que suena de forma Y ahora somos la música que suena de forma Suena de forma Suena de forma Y ahora somos la música que suena de forma Y ahora somos la música que suena de forma